Millones de conductores transitan las calles llevando a los niños al colegio, yendo y viniendo del trabajo sin pensar que en un instante pueden estar en una situación de peligro. En muchos de los accidentes mortales los conductores no mueren a causa del impacto. La ignición del combustible produce humo y llamas que consumen el vehículo. ¡Gracias!